Tenemos que admitirlo, muchos de nosotros en algún momento hemos soñado con ser la pareja de un superhéroe y no solo en la pantalla, sino principalmente en la vida real. Desafortunadamente, para algunos, esto nunca será posible. Y esto es por una simple y sencilla razón, debido a que varios de los actores que interpretan a nuestros personajes heroicos favoritos ya se encuentran felizmente casados. Hoy te presentamos en Ella Dice. Las parejas en la vida real de 10 superhéroes del cine. 10. Ryan Reynolds y Blake Lively Ryan conoció a Blake en el set de Linterna Verde, momento a partir del cual se volvieron inseparables. La pareja se casó en el 2012 y hoy en día tienen dos hermosos hijos. A pesar de que llevan una muy buena relación desde hace algún tiempo, los rumores sobre un posible divorcio los han estado acechando. Sin embargo, esta es una mentira que solo los está haciendo aún más populares. 9. Chris Hemsworth y Elsa Pataki Estos dos famosos se conocieron gracias a una profesora de dicción que los presentó porque creía que ambos harían una hermosa pareja. Obviamente la Celestina no se equivocó, pues en diciembre del 2010, cuando él tenía 24 y ella 31, ambos unieron sus vidas. Aunque el dios del trueno y la actriz española admiten que en un principio el matrimonio se les hizo un poco complicado, en la actualidad son una pareja feliz y estable. 8. Benedict Cumberbatch y Sophie Hunter Esta actriz y directora teatral conoció al protagonista de Doctor Strange durante el rodaje de la cinta, Bowlesque Fairy Tales, aunque su romance no comenzó sino hasta algún tiempo después. En el 2015, los enamorados celebraron su unión y a partir de ese día se convirtieron en una de las parejas más queridas del Reino Unido. 7. Jason Momoa y Lisa Bonet Aunque el nuevo Aquaman es un hombre que proyecta una imagen ruda, esto no significa que sea alguien cerrado al amor. De hecho, Jason dice haber estado toda la vida mega enamorado de la que hoy es su esposa. Según cuenta, a los 8 años viene el programa de The Cosby Show a Lisa Bonet y desde ese instante quedó prendado de ella. Para su fortuna, muchos años después logró hacer su sueño realidad. Estos famosos están juntos desde el 2005, aunque fue apenas en el 2017 que contrajeron matrimonio. 6. Robert Downey Jr. y Susan Levin El actor y la productora de cine se conocieron en el 2005 durante el rodaje de la cinta En Compañía del Miedo y rápidamente se sintieron atraídos. Sin embargo, según lo que ella misma ha admitido, iniciar una relación con el intérprete de Iron Man no le fue nada fácil. Pues como sabes, Robert en ese entonces tenía un largo historial de drogas y alcohol. No obstante, aparentemente la chica era precisamente lo que él necesitaba, ya que desde que se casaron en el 2005, Downey ha logrado consolidar su carrera y estabilizar su vida personal. 5. Mark Ruffalo y Sunrise Coigny Estos dos famosos conforman una de las uniones más sólidas de Hollywood. Según el intérprete de Hulk, él se enamoró de su ahora esposa desde el instante en el que la conoció. Sin embargo, por ese entonces, su vida era un absoluto desastre. Precisamente por ello, en un primer momento Coigny no accedió a salir con él, pero luego se lo pensó mejor y ¡tarán! La cosa resultó tan bien que en la actualidad ya llevan casados casi dos décadas. 4. Paul Ruff y Julie Uger Contrario a lo que muchos imaginan, este galán no encontró el amor en una de sus colegas, sino en una chica bastante común. El flechazo surgió hace ya varios ayeres, cuando el intérprete de Ant-Man se mudó a Nueva York, pues fue ahí donde contrató a Julie como su publicista. Después de sólo una comida de trabajo, se enamoraron y más tarde se casaron. Para envidia de muchos, Paul y Judy llevan ya 15 años de feliz matrimonio. 3. Hugh Jackman y Deborah Lee Furness Esta pareja de actores se conoció hace varias décadas, durante las grabaciones de una serie en la que ella era la protagonista y él sólo un principiante. Según lo que el intérprete de Logan relata, la atracción entre ambos surgió de inmediato, por lo que casi sin pensarlo decidieron unir sus vidas. Algo que muchos les critican es su diferencia de edades, ya que Deborah es 13 años mayor que él, pero esto es algo que a ellos los tiene sin cuidado. 2. Josh Brolin y Catherine Boyd Dicen que la tercera es la vencida, y para Josh esto parece ser cierto. El intérprete que dio vida a Thanos tuvo dos matrimonios fallidos antes de establecerse con Catherine Boyd, una chica 20 años menor que él que durante algún tiempo trabajó como su asistente. Al parecer, ellos fueron otros que casi tras conocerse hicieron click, pero no fue sino hasta luego de dos años que comenzaron a salir. La pareja finalmente cedió el sí quiero en el 2016, y hoy en día se les ve muy felices. 1. Gal Gadot y Geron Barzano Desde el 2008, Gadot está unida a Geron Barzano, un exitoso empresario que dirige una promotora inmobiliaria en Israel. La pareja se conoció en el 2006, y dos años después ya estaba frente al altar. Aunque este hombre le saca 10 años de ventaja a la mujer maravilla, esto no ha sido un impedimento, pues juntos parecen ser realmente felices. De hecho, siempre que su trabajo lo permite, Barzano se toma tiempo para acompañar a su esposa a los rodajes y estrenos. Además, cuando se le cuestiona, responde que está muy entusiasmado con la fama que ha conseguido su mujer. Ahora que las conoces, cuéntanos, ¿cuál de estas parejas es tu favorita? Saludos a... ¡No olvides suscribirte para recibir más videos como este! ¡Yo soy Liz! ¡Hasta la próxima!